Con medidas urgentes, las autoridades en Bello, Antioquia, buscan contrarrestar los hechos de violencia que vienen incrementando la tasa de homicidios. Los niños son los más vulnerables, por eso tomaron una decisión de modificar horarios. Sebastián Palacio nos cuenta más. Buenas tardes. Ante los recientes hechos de violencia en el municipio de Bello, las autoridades se reunieron. En un consejo de seguridad extraordinario tomaron varias decisiones, entre ellas continuar con la medida del parrillero hombre y también con el toque de queda para menores. Pero a esto se suma una modificación en el horario para las instituciones educativas. Esta vez será desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto lo hacen con el objetivo de disminuir el riesgo para los niños. A las 5 de la mañana recorrimos las calles de Bello. Las vías estaban prácticamente solas. Amaneció y la imagen empezó a cambiar. Los niños regresaron a clase, muchos aún cobijados por el temor. Ellos están como atemorizados, ellos sienten miedo a desplazarse en el colegio. Nosotros realmente no sentimos nada, nosotros no sabemos qué pasa. Con pintacaritas, la policía transmite un mensaje de tranquilidad, mientras acompaña a cada uno de los niños a ingresar a los colegios de Bello. Estamos en todos los colegios aquí en los barrios de Bello, precisamente generando confianza a los padres de familia, indicándoles, diciéndoles que las redes sociales no son toda la verdad, que acudan a la institucionalidad de las páginas oficiales, a los medios de comunicación oficiales. La estrategia cambió, ahora los niños entrarán a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el propósito de evitar su circulación sin la compañía del sol. Las aulas están esperándolos, esa es la gran oportunidad que tienen ellos de superarse. En verdad ya tenemos seguridad para que ellos asistan a recibir la educación que requieren para su gran formación. Bello hoy supera los 60 homicidios, es decir, un incremento del 118% con respecto al año pasado, por lo que las autoridades anunciaron un refuerzo de más de 300 hombres de la policía y el ejército. Las autoridades además han dicho que no descartan cambiar los horarios de permiso para los establecimientos comerciales. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Gracias.